Teniendo como sede las instalaciones del prestigiado restaurante Asados La Malquerida, este jueves 25 de julio se llevó a cabo con gran éxito el primer curso de elaboración de paella y asados en el reconocido restaurante de carnes finas de Progreso de Obregón, el cual estuvo dirigido por el chef parrillero Javier Juárez Roldán. La Malquerida es un restaurante que estamos metiendo cortes finos de buena calidad y muchas cosas como pizzas a la leña, algo que no hay en la región, una carne muy buena, muy rica y muy económica. Entonces, a partir de ahí, pues ya queremos, estamos haciendo eventos aquí con el chef Javier y con Juan Carlos Arteaga. Hay que te platiquen ellos, pero aquí los esperamos en La Malquerida. La convocatoria para este curso-taller llegó a oídos de mucho público originario de diferentes puntos del Estado, así como del Estado de Guerrero, Querétaro y Ciudad de México, quienes pusieron a prueba su talento y creatividad en el arte culinario. Sí, mira, básicamente es buscar una diversidad que no encontramos aquí en cuestión de platillos. Sabemos que como Estado tenemos muchas fortalezas, muchas bondades, y en el tema gastronómico me siento bendecido por las amistades que he hecho. Yo en lo personal, en el momento que inicié un negocio, procesando cordero y esto, llevarlo ya a los platillos, al público, bueno, pues ahí es donde conozco a muchos chefs, mucha gente de mucha capacidad de aquí del Estado y que yo les he aprendido mucho, que hemos hecho mucha amistad. Y bueno, una de las ideas básicamente de este curso es traer aquí al municipio esa diversidad gastronómica para que los emprendedores que quieran hacer su negocio, vender paella, hacer cabrito, vaya, algo que no se ve comúnmente aquí en la región, lo sepan hacer y lo puedan hacer de la mano de los mejores. Mi nombre es Javier Juárez Roldán, mejor conocido como Asados el Negro, y pues aquí estamos, aquí estamos gracias a la invitación del amigo Hugo, del amigo Juan Carlos, que en su momento Juan Carlos me echó un grito, me dice, oye, negro, vente aquí, vamos a hacer algún proyecto, ¿qué te parece? Hacemos un curso de paella, cabrito y cortes, perfecto. Lo analizamos, se vieron las posibilidades y empezó todo este gran proyecto, gran ambiente y lo pueden ver ahora el resultado. Cupo lleno, tenemos lleno total, fue todo un éxito, de antemano lo veíamos venir y le dije a Juan Carlos, vamos a a lo mejor abrir otra fecha porque hubo mucha gente que se quedó pendiente en el tema de seguir tomando este curso. Y pues vean el resultado, totalmente lleno, tenemos el apoyo ahorita de los Amigos de Asadores por Hidalgo, que es un grupo que va a representar al Estado de Hidalgo en el segundo torneo iberoamericano en Colombia, Cali, Colombia, que se celebra del 26 de agosto al 4 de noviembre, donde estaremos con todas las ganas de sacar un lugar a nivel internacional en ese gran evento. Ya el año pasado estuvimos rondando por la mitad de competidores a nivel mundial y pues ahora vamos con más ganas, con más actitud y queremos a lo mejor traernos un lugar para México y después para Hidalgo, porque Hidalgo tiene buenos chefs, buenos cocineros y la prueba está de eso. Y las ganas de toda esta gente que ven acá en venir a aprender. El día es jueves, dijimos en jueves, que es difícil que venga gente en jueves, que se tome el día para venir a tomar un curso y gracias a Dios, ustedes lo pueden ver, fue todo un éxito. Entre los cortes que los participantes pudieron cocinar destacan Tom Ahok, Rip A, New York, T-Bone y un exquisito aguachile, así como sus respectivas guarniciones. En una segunda etapa de este curso, las y los presentes conocieron todo lo relacionado a la preparación de la tradicional paella española, muy al estilo del destacado chef en mariscos Celso Vadillo. Así es, gracias al éxito que ha tenido este tipo de eventos, este tipo de gastronomía que realmente le gusta a la gente. En Semana Santa estuvimos en El Río, que fue igual todo un éxito, fue su festival parrillero, fue un éxito total. Y ahorita, gracias al presidente de Progreso de Obregón que nos está haciendo la invitación para que la malquerida vaya a Progreso de Obregón a poner un stand donde pueda degustar todo este tipo de carnes, carnes San Luis, se llama carnes San Luis, maderas huasteca, praderas huasteca. Así es, que es una delicia, una delicia esta carne y la van a tener, la van a poder probar ahorita en la feria de Progreso de Obregón, del 7, me parece que al 18 de septiembre en la feria, vamos a estar ahí presentes lo que es la malquerida y asados el negro, ahí vamos a estar en algún stand que nos puedan buscar y nos encontrarán. Posteriormente ya subiremos la ubicación y todas las redes sociales, pero los invitamos a todo Valle del Mezquital que vengan y que prueben un modelo nuevo de carnes, nuevos sabores. Aquí abrimos nada más fines de semana, que es viernes, sábado y domingo, de las 14 horas a las 9 de la noche. Sean bienvenidos todos y muchas gracias. Cuando hablamos de un corte de carne, nos referimos a una pieza del músculo que puede ser extraída de diferentes partes de la res. Su suavidad está estrechamente relacionada con la localización que el corte tenía en el cuerpo del vacuno, pues del tipo de movimiento de cada músculo y de su función en el organismo depende en gran medida la cantidad de grasa que se acumula. La regla general para saber determinar si un corte va a ser suave o no es considerar qué tanto se movía ese músculo. Mientras menos se mueva, más suave será la pieza de carne tras ser cocinada. Los músculos que están más alejados del cuello y las extremidades del vacuno son los más suaves, pues no están expuestos a tanto movimiento, por lo que poseen mayor cantidad de grasa intramuscular que aporta jugosidad a la carne y mientras más suave y jugosa sea la carne, mayor su costo y su exclusividad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes público. Estoy muy bien, me siento muy agradecido que me invitaron a este evento como chef sorpresa. Nadie sabía quién venía. Inclusive en el cartel pusieron así a un güerito con barba y todo y no era, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas nos hemos divertido, hemos encontrado bastante gente, ves que vino una persona de Guerrero, una convocatoria muy grande y pues bueno, el tema que traje, yo traje dos cositas para enseñarles una ensalada que se llama Garden Green, que es preciosa. Sí, recuerda los camarones de tempura con un aderezo de mango con sésame y aceite. Sí, sí, queso de cabra y luego hice también una pera. ¿Qué tal les gustó la pera? ¿Qué rico no sé si lo había probado? La pera, el caramelo, son unas recetas francesas muy, muy, muy buenas. Y entonces entramos aquí como, soy miembro de parte de Asadores de Hidalgo, que nos vamos próximamente a Colombia. Sí, somos dos equipos, ocho personas que vamos a Colombia a participar en un concurso de asadores, nos vamos a meter con los mejores, con los paraguayos, con los argentinos, con los brasileños, con los colombianos, con toda esa gente que es muy buena para los asados, y aquí pues hubo técnicas, hubo varios cortes, hubo cosas frías y entonces yo les puse algo para que sea un poco de variedad en una familia, en un asado, una buena ensalada que siempre se va a llevar bien. Entonces el lugar es muy bonito, yo no conocía aquí en Progreso, la verdad sí me di como 500 vueltas y después de 5 mil topes, pero estoy muy contento, gracias a ustedes también, porque pues ustedes hacen también esto, o sea la publicidad, la televisión, el Facebook, todo, o sea gracias a Dios a las redes sociales nos estamos como que engrandeciendo, ¿no? Ahora ya conocemos un rinconcito de Hidalgo, ya conocemos un rinconcito de cualquier lugar, nos trasladamos, pero todo es como que en familia, si te das cuenta todos convivimos, si te das cuenta hiciste amigos, amigas, y esa es la finalidad, ¿no? De pasársela bien, de comer bien, las técnicas que hicieron de carne, el asado, los cortes, la explicación de los cortes con nuestro chef Javier y los invitados también, ¿no? Porque pues también gracias a que se arma un grupo, una convocatoria, entonces la gente está interesada, pero creo que los temas se tocaron. En cuanto a la paella, se trata de uno de los platos más famosos y representativos de la gastronomía española. La paella es un plato típico de la comunidad valenciana, aunque se ha popularizado en todo el mundo. Su origen se remonta al siglo XV y aunque hay diferentes teorías sobre su origen, lo que está claro es que se trata de un plato sencillo y delicioso, elaborado con ingredientes locales. La paella se cocina en una paellera, que es una sartén ancha y poco profunda, sobre un fuego abierto, lo que permite que el arroz se cocine uniformemente y adquiera un sabor y una textura únicos. Ok, con dos direcciones, muy fácil, una está donde está la barbacoa de Don Carlitos, al lado de ahí de la barbacoa está el local, y el otro local está hacia la salida Cardonal o San Nicolás. Estamos adelante de la Merced y adelante de la gasolinera. Entonces, ese concepto, ese concepto yo tengo actualmente cinco años viviendo en Ixmiquilpan y es un concepto con un poquito, mis técnicas asiáticas, con un poquito de mariscos del Golfo, del Pacífico, hago unas combinaciones ahí, pero lo mejor es que hacemos las cosas con mucho cariño, con mucho amor, hacemos... El día que lleguen, nosotros tenemos opciones, tenemos pulpo, tenemos empanadas, tenemos las pescadillas tradicionales que truenan en la boca. Entonces, salmón, un salmón con una salsa asiática que es una treyaki, tenemos otro salmón también, o un atún, hago unas tostadas de atún que son riquísimas, aleta amarilla, imagínense el medallón de atún rebanadito con jugo de limón, sal con pimienta, con cebolla, con chile y cilantro, aceite de olivo y una mayonesa especial que hacemos que es de chipotle y arriba aguacate a la tostada. Es una tostada especial que no se remoja tan rápido, entonces no puedo decir la marca, pero en verdad hacemos algo diferente, algo diferente. Mi concepto está montado desde una entrada hasta un plato fuerte, sopa de mariscos, tenemos caldos de camarón, cocteles, tostadas de pulpo, la tostada famosa de pulpo enamorado que va con mayonesa, con mayonesa, jitomatito y cebolla, así, y luego le ponemos aguacate y un toquecito de aceite de olivo arriba, con un poco de col blanca y morada, así se ve la tostada muy rica, nuestras tostadas son diferentes, nuestro camarón, una tostada que se puede hacer simplemente de camarón, la hacemos nosotros con tanto cariño, el jitomate, la cebolla, el cilantro, el chile, con gotas de jugo de limón, aceite de olivo y todo, sal con pimienta y todo va revuelto, todo va marinado, entonces cuando tú pruebas algo en la marisquería siempre tiene que ir con buen sazón, lo que pruebes en una tostada, un camarón o lo que tú quieras, te hace un crunch, postres, tengo dos postres, que es un flancito de la casa y un ate con queso y todas las micheladas que quieras, trabajamos todas las marcas, Corona y lo que es Tecate, entonces es familiar, el horario es de 11 a 7 y los invito para que vayan y que coman y degusten, tenemos platillos muy diferentes, esto es un concepto de un restaurante fino a precios cómodos y la verdad pues es algo que gracias a la experiencia que tengo, 35 años trabajando en esto, pues tenemos el restaurante y hago la invitación a todo el público de Hidalgo y turistas de la República Mexicana. La paella es un plato muy popular en la cocina española y se ha convertido en un ícono de la cultura culinaria del país, existen diferentes tipos de paella según los ingredientes utilizados, pero todos tienen en común su sabor delicioso y su técnica de cocción única, al final de esta jornada en la que se aprendió muchísimo sobre la cocina internacional, se llevó a cabo una entrega de reconocimientos a los participantes así como a los destacados chefs que brindaron su conocimiento y talento deseando que este tipo de cursos y convivencias sean constantes para que más gente pueda disfrutar de la majestuosidad de la cocina a través de las carnes finas, los cereales, verduras y mariscos entre muchos otros productos más. Gracias. 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 Gracias.